Los periódicos. Excelsior. Sicarios iban a matar civiles. Detallan tropiezo táctico en Culiacán. La rápida reacción de los delincuentes. Su intención de dañar a la población y la agresión contra militares y sus familias orillaron al gobierno a desistir de la captura de Ovidio Guzmán. El Universal. Se liberó a Ovidio por una razón de estado. Durazo, operativo, un tropiezo táctico. No sobredimensionar. PRI. Se tomó la decisión correcta. PAN. El gobierno se doblegó. Reforma. Toman reos penal. Matan seis en Morelos. Durante cuatro horas mantienen el control de cárcel. Someten reclusos a 15 custodios. Disputan control, rojos y cártel Jalisco. La prensa austral Chile. Colectivos y transportistas emplazan al gobierno a buscar solución al movimiento social. Dos importantes gremios realizaron una larga caravana vehicular que circuló frente a la Intendencia en apoyo a la movilización nacional. The New York Times. Los refugiados temen por las familias, ya que los Estados Unidos limitan la entrada. Congoleños autorizados para la admisión permanecen a merced de la política. Te pisa y corre con Nacho Lozano. Lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.